Hola amigos de Libro Claro Oscuro, esto es Libro de Viaje, les saluda Arturo y en esta ocasión vamos a platicar sobre lo que se vive en las calles de Tlatelolco, cuna del Libro Claro Oscuro y cuna de otros movimientos muy importantes que han sido marcados por la historia y más bien han marcado la historia de nuestro país significativamente, uno de ellos es el movimiento del 68 y otro movimiento que dio inicio a todo lo que fue Tlatelolco fue el movimiento ferrocarrilero en el cual los trabajadores del ferrocarril de los años 60 mostraron alguna inconformidad ya que en aquellos días pues mucha de esa gente que trabajaba en el ferrocarril tenía sus pequeñas casas alrededor de lo que era entonces la terminal de Buenavista en donde pues como ustedes saben el tren daba servicio pasajero y pues mucha gente que trabajaba en la vía tenía sus viviendas ahí y todo esto sucedió o dio inicio a Tlatelolco con la condición de erradicar todo lo que se vivía alrededor de lo que era Buenavista y el sindicato ferrocarrilero que pues de alguna manera dio pauta a que se llegara al convencimiento de aquel entonces presidente Adolfo López Mateos pues llevará la construcción de este lugar llamada en la ciudad de la ciudad en donde pues justamente Tlatelolco está a unos cuantos metros de lo que es el centro histórico cabe mencionar bueno pues que Tlatelolco colinda con la avenida insurgentes y para finalizar pues la avenida reforma y bueno pues entre dos estas dos avenidas muy grandes pues está el eje central la primera etapa bueno pues fue considerada de las tres la más baja en cuanto a que algunas personas que trabajaran en el ferrocarril pues pudieran adquirir un poco de lo que fue los edificios que se crearon en aquel momento y la segunda y la tercera etapa pues fueron ya casas para gente de un poco más de adquisición financiera o económica una actividad económica un poco más bueno menos fluctuante no que tuvieran un ingreso superior a lo que las personas del ferrocarril ganaban en aquel momento y fue así como se creó esa gran ciudad de edificios modernos que pues prácticamente cuenta con todos los servicios tiene la clínica 27 en algún momento contó con el hospital del IMSS tiene escuelas tiene el teatro Isabela Corona cuenta con la plaza de las tres culturas está el memorial del 68 el jardín de la paz cerca está el centro de convenciones actualmente bueno pues también está las oficinas de la secretaría de relaciones exteriores también hace unos meses abrieron una plaza que está relativamente muy cerca de ahí creo yo que es es un lugar realmente para visitar y en el cual puedes caminar hay muchas actividades saliendo del metro en la parte de atrás está una gran esplanada en donde continuamente continuamente hacen eventos y actividades culturales en donde venden libros hacen representaciones de teatro en la parte de justamente a un lado bueno pues está una especie como de deportivo en el cual bueno pues cuentan con sus propias piscinas y dan algunas clases de basquetbol de karate si quieres salir a correr pues creo que es una muy buena opción yo mucho tiempo cuando cuando practicaba atletismo pues ahí tengo un amigo que que vive en el edificio chihuahua en el cual bueno pues muchas veces la rutina era darle una vuelta a todo Tlatelorco y con eso bastaba para hacer un poco más del calentamiento en algún tiempo no en algún tiempo también contó con su propio cine sin embargo pues algunas vicisitudes lo llevaron a cerrar y pues hoy en día pues es no sé si decir que sea una atracción turística pero si tiene un aspecto muy mexicano y un una sensación muy acogedora en donde pues el libro claro oscuro trabajó e hizo muchas de sus grabaciones de lo que fue los primeros programas del libro claro oscuro y pues también por mi parte puedo decir que dentro de las anécdotas pues mucho tiempo estuvo la tortería ahí cerca en el cual con los compañeros bueno no eran compañeros con los vecinos ahí del del mercado muchas veces salimos a comer en un los días miércoles se hace una pequeña plaza a un lado del centro de convenciones Tlatelolco justamente en frente de la tienda del pelícano a un lado de los tacos del ramón bueno pues ahí se ponía una pequeña plaza en donde venían comida yae mecha tacos de guisado tacos de guisado tacos de bistec de enchilada y pues recuerdo haber ido muchas veces ahí la verdad es que en aquellos momentos no teníamos horario corrido en la tortería y cuando cerrábamos a las tres pues justamente había algunos que otros que que invitábamos a ahí a degustar unos buenos tacos de esos y después nos íbamos a al centro a ver que que agarrábamos no en esa en esa zona de en donde hay lugares para para beber no y recuerdo también mucho mucho en algunos domingos a ver no recuerdo haber grabado ningún programa mientras comíamos barbacoa los domingos de alguna manera también está muy cerca digamos que viendo de frente la plaza de las tres culturas justamente del del lado del centro de convenciones ahí también está esa barbacoa en el cual bueno pues solamente se ponen los domingos y el güero un conocido de de pavel pues nos trataba muy bien nos daba bien servido los tacos de barbacoa y y aunque la muertita solamente come puros tacos de de espaldilla me parece este pues la verdad es que nos trataba muy bien y y ese es una uno de los dos lugares que provisionalmente se ponen solamente esos dos días y que pues siempre siempre nos la pasábamos muy bien no esas anécdotas en en donde nos peleamos mucho con el buen luis piña con sus aspectos rebuscados y y creyendo siempre que lo peor iba a dar una sorpresa en algunos casos es así en algunos otros casos no es así casi más no que sí pero solamente el buen luis piña nos lograba sacar a todos de nuestras casillas y y justamente todo eso se vivió a un lado del centro de de convenciones y pues aprovechando le mandamos un buen saludo a luis piña que indirectamente formó parte de lo que fue el libro claro oscuro en sus inicios en la campechana y aunque nuestros escuchas se lo querían mucho en de alguna manera pues también ya no estuvo con nosotros mucho más tiempo también recuerdo en algún momento haber visitado este jardín de la paz con con alguna que otra muchachona que conocía yo ahí en la tortería y del cual bueno pues les puedo decir que es un lugar muy tranquilo hoy en día no sé qué tan visitado esté por la seguridad pública pero pues en aquellos momentos no había quien te molestara no creo que siempre ha sido un lugar de referencia en el cual pues tú puedes caminar a la luz del día tranquilamente y a la luz de la noche bueno pues en frente de la clínica 27 justamente del del cómo se podría decir atrás de los edificios bueno pues hay una tienda en donde el buen moisés pues ya lo conocen ustedes nada más digan este vengo de parte de moisés y les van a dar chance de tomarse unas unas caguamitas ahí tranquilamente para que no los agarre la seguridad pública y pues voy a dejarle a mis compañeros el el micrófono para que pues ellos también les platiquen un poquito de esta historia de libro claro oscuro en Tlatelolco y también platiquen algunos detalles de algunos lugares para comer de algunos otros lugares en donde puedan tomar cerveza que he dicho usted de paso pues también a un lado del centro de convenciones Tlatelolco pues también hay hay como una tiendita en donde te dan te dan la oportunidad de que te tomes tu cervecita pero eso sí tiene que ser más allá de las 7 a las 8 de la noche y pues solamente este hay que decir que viene de parte del buen plata un amigo también que conocimos ahí en en la tortería y pues sin más preámbulo pues vamos a ceder el micrófono a ver que voz sexy o que voz gutural sale del otro lado que tal amigos hoy estamos en libro de viaje Tlatelolco y tenemos un invitado súper especial que hace como 35 años no veía pero hoy se me hizo verlo el buen Alejandro Macías y nos va a platicar un poco de sus anécdotas o por qué vale la pena ir a visitar Tlatelolco dice que no hay por qué ir a visitar Tlatelolco pero quiere platicar de otra cosa entonces escuchemos de qué nos quiere platicar de cómo te conocí cuéntanos cómo me conociste bueno hace ya aproximadamente como 10 años que inicié tanto ya hace como 10 cabrón empezaste a trabajar en el centro de servicios en Quevedo junto con tu papi el Carlos que creo que te lo estabas dando güey pero bueno no puedes decir groserías porque es un programa familiar bueno ahí te conocí junto con toda la banda de la tarde entonces ahí nos enseñaste muy buenas opciones como para poder atender al cliente y cómo tenerlo satisfecho al final del día una merecida cervecita en tu carro rondando las circuito de universidad ¿Qué otra cosa tienes de recuerdo? ¿Ya recuerdo? Ah pues que eras a puta madre mis regalos de cumpleaños eran un pomo ¿Qué más? Una excelente persona, un buen amigo No quedes bien, no quedes bien Aquí nadie me conoce, todos los que nos escuchan no me conocen, no te preocupes ¿En persona? En persona, ni por teléfono, ni nada Ni por Facebook me conocen Bueno para mí no, para mí eres así Una excelente persona, un buen amigo En su tiempo seras mi padrecillo Pero ahora ya no, te has perdido años, creo que te veo cada tres años Pero mira, es que las amistades se frecuentan, no tiene que ver que uno se pierda o no O sea, si tú tienes interés en una amistad la buscas aunque la otra no te busque O sea, tiene que haber reciprocidad Esa amistad debe de ser recíproca Por eso, o sea tú no puedes esperar que si la otra persona no te busque Tú digas, ah ya no te voy a hablar o algo así Pero bueno Te mando mensaje cada mes y con la esperanza de que por fin me puedas invitar a uno de tus eventos Pero siempre está ocupada tu ajena, siempre tienes cosas que hacer Siempre estás malo de la panza y te la pasas en el baño y no puedes salir de ahí Ok, bueno una distracción en este momento No sé por qué te distrajiste y perdiste el hilo de la conversación No sé que estabas viendo Una retraguardia ahí prominente, pero bueno Entonces el punto es que bueno Alejandro no recomienda ir a Tlatelolco Pero sí recomienda visitar a Pavel Yo ya no voy a estar en Tlatelolco Pero me llevo muchos recuerdos y muchas vivencias de ahí Este libro de viaje es de Tlatelolco Y bueno, ahora no tenemos nada que hablar de Tlatelolco Pero quería presentarles a mi amigo Alejandro Y es un gusto, un gran seguidor del libro Claro Oscuro Un saludo Ah, un saludo ¿No quieres saludar a alguien? No, en especial A la de la cadenita, aunque sea Ah, un saludo para mi novia, Carmen Que ahí el Pavel la conoce desde hace 10 años también Pero ahí seguimos El átigo por delante Un saludo amigo Bueno, pues ahora sí vamos a hablar con casi casi la reina del Albur Pero en este caso La reina de Tlatelolco Que le van a dar los mejores lugares para visitar por allá Y los recuerdos que tiene Quizá no hable de comida Pero quizá sí hable de la forma de vivir en Tlatelolco Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los que lo escuchan en este libro de viaje ¿Quién es? Soy Arelia, alias La Muertita o Pennywise Bueno, yo tuve la experiencia de vivir en Tlatelolco por cerca de dos años En la calle de Matamoros, esquina Conejo Central La experiencia de vivir ahí fue muy padre Todo me quedaba súper céntrico Yo les puedo recomendar que vayan al Centro Cultural de Tlatelolco Un viernesito Si no tienen plan para salir Pueden ir solos o con alguien Viernes de plan B, mija Ah, claro Viernes de plan B Después de escuchar su plan B o antes Pueden ir al Centro Cultural de Tlatelolco Y presentar unas funciones de arte muy, muy chidas Obviamente puedes checar la cartelera antes Las funciones me parece que son a las 5 y a las 7 de la noche Y pues es una sala cultural No es como un cine, súper VIP ni nada Pero sí puedes comprar tus palomitas y tus refrescos Y la entrada en aquel entonces me salía en 15 pesitos Súper económica Y la verdad es que para una peliculta de cine de arte A todo dar Te queda cerca también la oficina de relaciones exteriores Por si necesitas sacar tu pasaporte Pues súper padre Ahí lo puedes hacer De lunes todos los días Acaban de abrir recientemente hace cerca de un año La nueva plaza de Tlatelolco Que está ubicada sobre Ricardo Flores Magón y Lerdo En esa plaza la verdad es que no es como una plaza muy grande Pero es una plaza un poco Pues chido Tienes un Cinépolis Yo no estoy haciendo publicidad Pero me gusta más Cinépolis que Cinemex o cualquier otro cine Los nachos de Cinépolis están buenísimos Uno iba al cine por los nachos Más que por el cine mismo Hay un Pozo del Cali Que me dicen que está muy bueno Nunca he ido a comer Hay un Wingstop Hay un Bodega Horrera Que sale más económico Para aquellos que no gozan de ir a un superama O algo así También hay una oficina del agua Por si lo ocupan ¿Qué otra cosa? Ya lo dije el chavo Pon atención Hay un lumen por cierto Para aquellos amantes del dibujo y la papelería Sin problema lo pueden hacer Sobre Manuel González Acaban de abrirse en mayo La nueva plaza Puerta Tlatelolco Donde pueden encontrar la plaza Toño Ah no la casa de Toño Y pueden encontrar el cielito lindo Y Santa Clara Me parece que se llama la otra cafetería Pueden encontrar una veterinaria Donde te bañan a tu perro a un muy buen costo Y te lo dejan super bien Pero eso si chicos Tienen que ir vacunados Así que sean responsables con sus mascotas Están por abrir un nuevo Cinepolis También en la nueva Puerta Tlatelolco Entonces pues igual pueden acudir Cuando ya lo abran Hay unas tortas no tan ricas Pero pues para pasar un rato ameno Están las tortas El tortón Me parece que se llaman Saliendo de Metro Tlatelolco Eso es gastronómico Adelantito para aquellos amantes de la pizza Hay unas pizzas picolo que ya dijeron Muy buenas La verdad tienen gran variedad Les recomendamos la Gourmet Que es una pizza muy riquísima O si son más tradicionales Si quieren una Domino's Pizza Sobre Manuel González y Eje Guerrero Está el Domino's Pizza sin problema Y pues la verdad En mi experiencia Vivir en Tlatelolco También están las zonas arqueológicas de Tlatelolco Si tienen una horita Dos horitas libres Y no saben qué hacer Y viven cerca O andan cerca Pues pásense Los domingos son gratuitos Sin problema Y creo que la Plaza de las Tres Culturas También es un lugar chido para visitar Si sabes la historia De todo lo que pasó ahí Y creo que En experiencia personal Fue muy padre vivir en el En la zona de Tlatelolco Me quedaban súper cerca Los bares Y así para charcoto Porque del otro lado Hacia Garibaldi Pues me quedaba caminando Garibaldi Entonces súper bien Pero en general Mucha gente dice Que porque es la Guerrero O la Peralvillo Está complicado vivir O es medio peligroso En lo personal Y en mi experiencia No me tocó nunca Sufrir de alguna agresión Física Ni verbal Muy padre para mí vivir Regresaría a vivir sin problemas A esa zona Pero pues La vida dirá Esto fue todo de mi parte Gracias chicos Bueno Pues muchas gracias Por las recomendaciones Arely Ahorita haremos otro enlace Con otra Invitación A visitar a Tlatelolco Es curioso Porque los libros de viaje Siempre son lugares No conocidos Y todo eso Pero uno de los lugares Menos conocidos De la Ciudad de México Es Tlatelolco A pesar de que Vivimos tan cerca De Tlatelolco Bueno Siguiendo el libro De viaje Tlatelolco Les vamos a dejar Una persona experta En estos lugares Y nos va a poder decir Los mejores lugares Rincones Y situaciones Que pueden encontrar En Tlatelolco ¿Qué onda panilla? Yo soy Moy Y realmente Hablar de Tlatelolco Es algo Pues vaya Que he vivido Por lo regular Casi cuatro años Es un lugar muy bello Para tal vez vivir Nunca me fui a vivir Para allá Porque Es un poco caro Realmente Aprendimos Mucho de gastronomía Ahí Aprendimos De las pizzas Piccolo ¿Cómo? Los tacos Del famosísimo Ramón Don Adelvo Y los tacos El unicornio Y por supuesto El mercado ¿No? O sea Realmente Es algo Que Pues vaya Que te lleva Y lo haces día a día Y es como Prácticamente Vivir ahí Vives La mitad De tu tiempo En esa zona Te acostumbras A toda la gente A todos los vecinos A toda la A toda la pandilla Que Pues que le Que le está dando Pues de ese De ese lado ¿No? O sea Realmente Yo lo hablo más En cuestión gastronómica Porque Pues tengo que desayunar Tengo que comer Y de hecho O lo hago ahí ¿No? He Buscado un buen De lugarcillos Pero pues Siempre 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 Nunca vamos a olvidar Los famosísimos tacos El unicornio Ni los famosísimos tacos De El famosísimo Taquero Ramón Y pues Por supuesto Los desayunos Del mercado ¿No? Que realmente Nos gustaban Pero no nos llenaban O nos llenaban Pero a veces No nos gustaban ¿Cuál mercado? Del mercado De Beethoven De Saravia De Saravia Perdón Está muy cerca De De la ronda Y que realmente Pues Nos ha Proveído De ese Bonito desayuno Por mucho tiempo ¿No? Pavel Pavel Podría Identificar Más eso Porque él Porque él Ha estado Más tiempo De ese lado De Tlatelolco También No sé Si él Se ha dado Unos roles Ahí Por la plaza Por la plaza De las tres Culturas Capturando Dos que tres Pokemons Llevándolas Ahí a villas Del mar Y cosillas Así Entonces Pasar por Por cosillas Aras No sé Yo opino Que nos debería De dar Una referencia De eso Algo así Bueno Yo lo que tengo Que decir De Tlatelolco Perdón por el burro Por delante Pero ya que me dio Pauta del Moid De Tlatelolco De las cosas Que más me llevo Y que más me han gustado Es la barbacola De los domingos Que está junto A la virgencita Que está En Manuel González Cieje central Con el güero Ahí La barbacola Más sabrosa Que ha habido En Tlatelolco Está ahí Le pueden pedir Pulque de Hidalgo Está muy sabroso Vale mucho la pena La verdad es que sí Tlatelolco Es muy gastronómico Tiene mucha cultura Y mucha historia Por lo que pasó En el 68 Por todos los edificios Por los temblores En su momento Que pasaron En el 85 Pero De las cosas Que más me llevo Pues sí Es la comida El centro de convenciones En la calle De Lerdo Puedes encontrar Una gastronomía Completa Incluyendo Tepache Y vale mucho La pena Entonces Esa calle De Lerdo Pues se lleva Desde Tlatelolco Hasta La Guerrero Entonces En La Guerrero Pues puedes encontrar Como bien dice Los machetes El mercado De La Guerrero Que tiene unos Excelentes mariscos Bueno Muchísimas cosas De gastronomía El pozole Oculto De Tlatelolco También vale mucho La pena visitarlo Nunca he ido Pero me han hablado Muy bien de ahí Entonces Hay muchas cosas Por visitar En Tlatelolco Pero Ahorita vamos a hacer Otro enlace De otra cosa Que puedes hacer En Tlatelolco Hola amigos Los saluda Carolina Y estoy muy contenta De que me hayan Invitado A este especial Antes de presentarles A nuestro invitado Que creo que no sabe Nada de Tlatelolco Yo les voy a decir Todo lo que yo sé Y es que Tlatelolco Realmente es un lugar Turístico Que todo mexicano Y todo extranjero Debe conocer Es un lugar Histórico Antiquísimo 1337 Es Es una Hay ruinas Arqueológicas Donde Nuestra cultura Prehispánica Tenía asentamientos Y después Fue también Un lugar estratégico Para La lucha Contra los españoles Y después Por supuesto Pues fue emblemático Cuando fue La matanza Del 68 Y hoy en día Pues es un Es un lugar Totalmente popular Totalmente lleno De cultura mexicana Que no podemos Dejar de Conocer De visitar Y de Pues darnos Una vuelta Por ahí Yo lo visité Pocas veces Este En cuanto A su gastronomía Pues Si probé algo Ya se desviaron Diciéndoles De la Colonia Guerrero Y de la Colonia Morelos Peralvillo Y todas las que lo rodean Que también Pues son parte También de esa Cultura que tenemos Como mexicanos Que no debemos perder Y tenemos que conocer Y pues Una de las cosas Más representativas Que Conocí cuando Llegué a ir Fue Una señora Que se pone En la calle En un puestecito Y que vende Cosas hechas Con hoja De tamal Pero Cosas miniaturas De verdad Artesanía Ustedes Tienen que buscarla No se pone siempre Es cosa de cazarla Y tienen que buscarla Encontrarla Y hace cosas Verdaderamente Extraordinarias Yo le compré Varias figurillas Pequeñitas Así Miniaturas De verdad Perfectamente Bien hechas Y definidas Con hoja De tamal Y bueno Pues desafortunadamente Una de mis perras Las encontró Las olió Las destazó Y espero Poder regresar Algún día Y conseguirlas Nuevamente Pues eso es algo Que puedo decirles Yo de Tlatelolco Y pues espero Que lo consideren Para visitar Les voy a dejar Con una Un joven talento Mexicano Que seguro Sabe algo De Tlatelolco Y nos lo puede Compartir Hey amigos Como están Ya me hacía falta Empezar a A seguir con ustedes En esto del libro Que os juro Y la verdad es que No conozco Muchas cosas De Tlatelolco Creo que Soy la persona En esta mesa Que menos Les puede contar Algo Pero lo que Si les puedo contar Es que Hace unos días Tuve la oportunidad De conocer A una señora Que hace unos Chicharroncitos Preparados Que la verdad Están Están muy ricos Y más que nada Estos Estos chicharrones Preparados Por la señora Tere Que le mandamos Un saludo A la señora Tere De los chicharroncitos Preparados Uy señora Señorita Señor Señora Usted se merece El cielo La luna Y las estrellas Usted sabe No va a escuchar Tal vez este podcast Pero señora Ustedes las banderillas Esos chicharroncitos Preparados De este día Chulada De maíz prieto Y aparte Les cuento Que Moy Me hizo una cita Romántica Me invitó A grabar Me esperó Con un chicharroncito Preparado Me llevó Me llevó Al parque Ahí Al parquecito De Tlatelolco Me llevó Entre los edificios Lo llevé Justamente Donde está El club De natación Cerca de la pera Y luego Ahí estábamos Viendo el atardecer Y no Ya saben Cómo es Moy Que cuentan Aquí Que es bien romántico Soy un romántico Empedernido Realmente Chicas Escríbanme Esfuerzas Esfuerzas Por conquistar 56 58 11 11 Búsquenme Las enamora Y las deja enamoradas Y se va Chavas Embarazadas O casadas Nunca ha pasado eso En la fucking vida Pero pues está bien Realmente Lo que a mí me gusta Es la captura De pokémonas Hasta comprometida Las deja Chavas Así que Bueno Ya escucharon Lo que pasa En Tlatelolco Al parecer Se tenía que quedar En Tlatelolco Pero pues Vayan a Tlatelolco Para que Conozcan estos lugares Y como dicen Pues aquí Mis compañeros Conozcan todo lo chido Y la comida Y la gastronomía Que hay en estos lugares Claro Y algo Y algo que hay que destacar De mucho De Tlatelolco Es la señora De las paletas Una señora Que realmente Que realmente Nunca alcanzamos paletas Porque Es como de Irte a formar Un día antes De dos a tres De la tarde Y esas paletas Están muy buenas Esas paletas Están en la esquina De Manuel González Y Lerdo Y realmente Es como algo Muy padre Porque llega toda La pandilla Y pues Hasta les avientan Hielo seco A las paletas Para que Pues aguante ¿No? Eso es algo De lo que Pues la pandilla Que no le ha dado Una vuelta Tlatelolco Lo puede Contorrear ahí Y realmente Siento que es algo Que tienes que probar O sea Te podrían decir Un buen de cosas Un buen de De todo lo que Se ha vivido Pero Pues la gente Que la ha estado Dando en Tlatelolco Es la que Te va a contar Más sobre eso Y vamos a pasar Al famosísimo Cochi Temido ¿Qué tal pandilla? ¿Cómo estamos? Soy nuevo en esto Es la primera vez Que estoy grabando Pero algo Si les puedo contar De Tlatelolco Tal vez Puedo contarles Sobre Lerdo Y Flores Magón Están los famosísimos Machetes Está esa calle Donde están los machetes Son muy buenos Si quieren ir a comer Y tener una comida Deliciosa Pueden ir a los machetes Pueden ir a las orejas De elefante Que están a dos calles Pueden acudir Al deportivo Donde está La casa de Pumas Para jugar Un buen fútbol Son las canchas Que están al lado De el Centro de convenciones Tlatelolco Que también En los fitness Hay fútbol americano Bandera Ahí también juegan Las chavas Está padre Este Pues pueden Acudir a la plaza De las tres culturas Pueden acudir Al frontón Que está enfrente De la clínica Del IMSS Pueden ir a jugar Un buen rato Es muy tranquilo Aunque no vayan Tan tarde Porque ya Es muy pesado Pueden acudir A la famosísima Poleana De la vecindad Solo lleven Dinero Y no lleven Celulares Porque entonces Ahí sí Caminan Solos Pueden ir Por su autopartes A la penalvillo Pueden acudir Al mercado Sarabia Pueden acudir Por unas deliciosas Alitas A la calle De Beethoven Antes de llegar Al metro Este ¿Cómo se llama El metro Amarillo Pavel? Este La raza Misterios Misterios Este Ahí en la esquina De Beethoven Y Misterios Hay unas famosísimas Alitas Donde se encuentra Iñeric Estas alitas Son muy buenas En la noche Llega 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 La muñeca Fea También En Beethoven Ya casi Para llegar A Misterios Están Los tacos Los apestosos Que son las flautas De barbacoa Más sabrosas Y llegando ya A Misterios Están las tortas Gigantes De 85 pesitos Pero bien sabrosas La pulquería La Tlaxcalteca Y los moteles Bien recorridos Por el querido Moisés Que hasta La contraseña De wifi Nos va a dar En este momento Échala 26 por favor Realmente Me están Difamando Esos Esos hoteles O esas cosas Que están diciendo Yo no las topo Las conoces Todas Chavo No 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 Realmente Es una zona Muy bonita Tal vez En algún tiempo Me mude para allá Tal vez No Tal vez Si Tal vez Este Hay mucho transporte Porque pasa El metrobús De De Pasa el metrobús Pasa el Uber Pasa Pasa El tole El chavión para El tepache Pasa el tepache Eso no pasa Entonces Se lo vende El tepache Lo compran Ahí Atrás de la cancha De los malandros De lerdo Ahí Pueden encontrar Tepache Bueno De 18 Pesitos El hito Realmente Pues Es un buen tepache Aunque está un poco dulce No sé Pueden encontrar Un buen de cosas Y si no las encuentran Márquenme Y nos vamos a encontrar Las pandillas No sé No sé algo más Que tenga que decir El chico temido ¿Cómo? El chico temidillo Ah, perdón Ese apoyo me lo gané Entrando al centro de servicio Tlatelolco ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque soy terrible Se llama la tortería Chavo No hablamos Se llama la tortería Ah, ok Vamos a las tortas Arely Arely lo dijo muy seriamente ¿Cómo se llama Arely? La tortería La tortería Yo no sabía de eso Pero ahora ya lo sé Y pues Se llama la tortería Ah, vientas ¿Qué hace? Moisés Pero, este Pues es todo lo que tengo que recomendar De Tlatelolco No dejen de acudir Al frontón Para que hagan deporte Y a la escuela de Puma Lleguen a sus hijos Para que crezcan como un buen Puma Es una buena escuela Es recomendada Pero, este Tiene una buena liga de fútbol Por las noches Y pues es todo lo que puedo decir Me despido Y Moisés Estará hablando En este momento Otra vez Otra vez Claro Y así como Pavel Que es el enamorado de oro Si quieren llevar A una morrita A una cafetería Está al lado del metro La cafetería retro Que realmente Esta cafetería Está muy padre Como para ir a Cotorreal Me han contado Nunca he ido Esto claro está Pero el experto Va a hablar más de eso Bueno si A ver yo lo entrevisto Espérenme A ver yo lo entrevisto A ver cuántas llevo ahí Ok Ahí en esa cafetería retro Un número Un número No diga No diga Bla 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 Ahí llevé A Claudia Schiffer Angelina Jolie Ay este ¿Cuántas? No nos diga sus nombres Díganos cuántos Scarlett Johansson Me propuso No me importan sus nombres Díganos cuántos La verdad es que Esa cafetería Solamente llevé A una mujer Ay no seas Echismoso A ver alguien Que si diga la verdad Solo he invitado A dos mujeres A esa cafetería No voy a decir nombres Para no comprometer Pero realmente Es una cafetería Que te la pasas muy bien El ambiente Está muy tranquilo Si tienes las ganas De cantar un karaoke Lo puedes hacer Es muy padre La decoración Está genial Está un cuadro De los Beatles Están los sillones Muy retros Las malteadas Las mesas Y todo como muy vintage ¿No? Pavel también Les puede dar Otra recomendación De ahí No sé El que probó Yo probé Esa vez unos Frafuchinos Y en una ocasión Probé unas tartas Y café americano Pues yo la verdad Es que llevo Un sistema de alimentación Hoy en día Diferente Entonces no les recomiendo Nada Lo único que les puedo Recomendar Es que le digan A la dueña del lugar Déjenme ver la tele Un rato La verdad es que ahí Veo una película De La Cenicienta Increíble Un domingo A las 6 de la tarde Me eché una buena jeta Como de media hora Pero la verdad Pero la verdad es que vale La pena el lugar Porque es un Ahora sí que valga La expresión Es de edificio Edificio Lugar Puedes atravesar De un edificio Al otro En Tlatelolco Está muy Pues no está muy cuidado No tiene muebles Muy buenos Pero es un lugar Sí muy privado Entonces Ese lugar Vale mucho la pena Si en algún lugar Quieren ir A una cafetería Chida Aunque no hagan Tan buen café Es a la cafetería Retro De Tlatelolco Y así pues Vamos a dar fin A este especial Libro de viaje Por Tlatelolco Ojalá lo puedan visitar Y pues será un gusto Que visiten los lugares De los cuales hemos vivido Libro que en el oscuro Sigue siendo Lo que era Ahora se muda Más al sur Pero Tlatelolco Siempre lo llevaremos En nuestro corazón Porque ahí empezamos Y esperemos Que la vida Nos dé tiempo De morir En Tlatelolco Pues que creen Que resulta Que no fue El último enlace De Tlatelolco Que todavía Hay algo más Por decir Y entonces Los expertos Van a hablar del lugar El único Punto que yo Les tengo que Recomendar Y que vale Muchísimo la pena Y aunque me enemisté Con ellas Y dejé de ir Son los chilaquiles De Betis En el mercado Sarabia Vale mucho la pena De ir Ya habló Moisés De ello Pero realmente Si hay unos chilaquiles Buenos y sabrosos Son ahí El depache Del mercado De Betoven Vale muchísimo La pena Por visitar En algún momento De su vida Y el parque De la pera Que los sábados Se juntan Los boy scouts Y todo eso Pero es un lugar Muy bonito Por visitar Cerca de ahí Hay un lugar Un foro Donde se juntan Los raperos Hacer como Sus slanks Y todo eso Entonces a la gente Que le guste la música Y todo Cerca del metro Tlatelolco Pues ahí pueden hacerlo Y Moisés Nos va a dar Algunos lugares más Por los cuales No platicamos Otra vez Otra vez como Saben Pandilla Está el buen teatro De ahí Tlatelolco Está el chamizal Una tienda Donde le pasábamos Mucho A comprar Los famosísimos Peñafieles Que pues ya no está ¿No? Realmente Caminar por Tlatelolco Es Un pasaje Muy padre Hay muchos O sea Muchos parques Muchas Atracciones Por ahí Es muy bonito Ver hasta Hasta el reloj El reloj Que está Cerca de Reforma Y Manuel González Realmente Tlatelolco Es Es otra cosa O sea Los que no lo han recorrido Los que no lo han caminado Desde Insurgentes Hasta Reforma No te podrían decir Realmente Que es lo que ha pasado En esto ¿Has caminado? Yo lo he caminado Lo he recorrido Lo he paseado Y todo Entonces Pues también Algo Algo que se nos olvidó Recordarles Que ya tal vez No existe Pero que quedó mucho En nuestros corazones Las famosísimas Chelas del Greñas Del Tartán Del Tartán Te pueden bajar A su desmadre ¿Me das otra chela? ¿Cuántas quieres? Por favor Ese Tartán Era un lugar Este Clandestino Que estaba ahí En la calle de Lendo A espaldas Y valía mucho La pena ir Uno de los mejores bares De todo Tlatelolco Sin ser bar Pero valía mucho La pena ir Hoy en día Hoy en día Hemos conocido Otro lugar Que está frente Al centro de convenciones Que no es tan asequible Económicamente Pero venden chelas Mariscos Taquitos Tepache Y pues bueno Vale la pena ir también Pero este Greñas Fue parte De nuestro Tlatelolco Que conocimos En esta época Y bueno Ojalá Se puedan dar una vuelta Por allá Hay unas michelas Muy buenas Que Arely Nos va a platicar De ellas No pues Pues ya les vendiría Porque no sé Dónde están Bueno sé dónde están Pero no sé Cómo se llaman Están en Perdón La tuya Este Perdón Esta es La parada Del camión De contraflujo Pasando insurgentes Hay un localito Donde venden Unas micheladas Que la verdad Cuando yo fui Estaban muy económicas Y pues habían recas No tenían Gran variedad De micheladas Pero estaban muy buenas Y lo importante Te hicieron hasta La una o dos de la mañana Incluso los domingos Entonces te gusta súper bien ¿Ha sido domingo? Sí El centro de convenciones De Tlatelolco También es un lugar Que puedes visitar La realidad es que Ahí se hacen varios eventos De acuerdo a la temporada Cuando es Este Día del Padre Pues hay así como Eventos del Día del Padre Cada domingo Hay baile de danzón Para las personas Que gusten de ese baile Que sepan bailarlo Claro O que gusten de la música No sé Yo no puedo ir Porque no sé bailar Dije que gusten También Pues me gusta Si escuchas Puedes ir Pero no me gusta bailar Puedes ir a escuchar Ok Bueno Eso sí tienes que ir Como temprano Porque se hacen filas Para entrar Y la verdad No sé muy bien Cómo esté el acceso En esa situación De los bailes de danzón Hay eventos también Como de De Expo Pulques Expo Cerveza Es la pura borrachera Pero pues dicen Que salen Bien servidos de ahí Entonces pues también Pueden acudir ¿Qué otra cosa? No Claro que no Yo me contaba Bien servidos Porque he tenido amigos Que han ido ¿Qué otra cosa Puedes comentar? Bueno Antes Antes ahí en Tlatelolco En el centro de convenciones Al lado Donde dice Para el que están los tacos Había un lugar Que se llamaba El Ghetto El Ghetto Un lugar Cultural Donde tocaban Puro reggae Vieron a tocar Varias bandas Y pues que realmente Ya No sé si cerraron No existe Ya nunca ha pasado Y la famosísima Fábrica de chocolate Porque Tlatelolco Huele a chocolate Nunca nos hemos explicado Por qué Pero huele a chocolate Así es Está la fábrica De ¿Cómo? La Bremen ¿Cómo? La Bremen La Bremen Entonces por eso Tlatelolco Huele a chocolate Entonces si usted Está triste Y deprimido Algo Vaya Tlatelolco Y se va a poner contento Ahora si ya nos despedimos Y este fue Libro de viaje Tlatelolco Muy bien Y ya para finalizar Y cerrar Con broche de oro Este libro de viaje Dedicado a Tlatelolco Y ya de todo lo que Mis compañeros Han estado aportando Y retroalimentando Este libro Yo tengo un recuerdo Muy muy Bueno Entre varios La verdad Pero Recuerdo Y es una recomendación También Si me lo permiten Amigos La fonda Santa Fe Que se encuentra Ahí cerca Del metro Tlatelolco Hay que caminar Un poco No se desesperen La atención Es muy buena Pero hay algo Muy característico De esta fonda Que es muy muy padre Bueno Y a mi Lo que me llama Mucho la atención A un lado Del buen servicio Es que las tortillas Son hechas a mano Y no en cualquier Establecimiento Pues se dan Ese lujo Ese atrevimiento De Pues darle A los consumidores A los usuarios Tortillas De este De este tipo Que son más gorditas Más rellenitas Pero sobre todo Están Hechas Al momento En donde Pues no te limitan Y si Si pides Tortillas Y se te acaban Puedes continuar pidiendo Tampoco es abuse Sin embargo Es algo muy padre Y tengo un recuerdo También sobre Santa Fe Que Ahí fueron Los Los primeros Indicios Y hasta que se formalizó El El especial El plan B Especial Que abriría Abriríamos Pavel Arturo y yo Dedicado Al maestro Gustavo Adrián Cerati Moisés No sabe De música Nada más Vive encerrado En el happy pop Y pues Tiene Palabras No tras No trascendentales Perdón Disculpen No trascendentales Respecto De la De la magia Y de la música Que creó Gustavo Adrián Cerati Junto Y posteriormente Primero con Soda Estéreo Y posteriormente En solitario Ese es uno De los recuerdos Y por supuesto Toda la gente Que 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 Recordamos Y otro recuerdo Muy 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 Lúcido Que tengo Independientemente De la recomendación Gastronómica Es que Es que En Tlatelolco Se empezaban A ser Las Las primeras Campechanas En donde Nos adecuábamos Y a pesar De las adversidades Circunstancias Personas negativas Que Ahí le daban Ahí Un revés A Libro Claroscuro Y aparejado A la campechana Se daba Y se prestaba Nos las ingeniábamos Pues para poder Armar Las campechanas Y a otro Recuerdo Es que Yo empecé Como invitado De las campechanas Y se grababan Allá En Tlatelolco También si quieren Este Me imagino Que ya también Pavel O Moy Ya lo habrán dicho O mencionado Si quieren Un momento De relajación De desconexión Con el mundo Hay unas mesitas Que están Cerca de Sobre La avenida En contra esquina De De la De la Mega De esa tienda De autoservicio Busquenlas Tienen Este Pues si Su techito Su Donde sentarse Y es un momento Muy muy padre De desconexión O si no quieren Ahí O más Un poquito más Con aires De cultura O de antepasados Está en la plaza De las tres culturas Muy cerca Entonces ahí Pueden sentarse No precisamente Que entren A A las ruinas Sin embargo Pueden estar ahí Cerca No hay muchos No hay mucho ruido El poco ruido Que hay Pues es de aves Y de personas Que van caminando Entonces si Si gustan También los invito A que se den Un rol Por ahí Y básicamente Sería ese Mis recuerdos También como Recordar A la muertita Al piñol A Quentin ¿A quién más? Pues sí Al Tommy Al 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 Que me cambiaba el nombre A este Cuate No me queda más que despedirme El nombre de todos los del libro Claroscuro Esto fue el libro de viaje Y ya saben Este show aquí anda Al servicio de todos ustedes Y también compartiéndoles Cada vivencia Padre que tuvimos En este lugar Místico Y Muy padre Que tiene recuerdos En donde La nostalgia Se queda con ellos Pero Tlatelolco Vivirá En nuestros espíritus Y en una parte De En alguna parte Claroscura De nuestro corazón Esto fue el libro de viaje Cuídense Chao 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 Chao